En esta clase vamos a crear una aplicación móvil, una aplicación educativa, para poder descubrir objetos con App Inventor. ¿Cuál es la situación que vamos a estar presentando? Muy sencillo. La situación es la siguiente. En un preescolar se ha detectado que algunos niños se encuentran más apegados a la tecnología. Usan los dispositivos móviles, pueden ser un celular, pueden ser tablets, etc. Pero les cuesta trabajo identificar el nombre de algunos de los objetos de manera física. Detectada esta situación, docente a cargo del grupo se dio cuenta, se dio a la tarea, perdón, de crear una app lúdica, donde los niños al tocar la imagen, que representa a cada objeto, el objeto hable e indique qué tipo de objeto es el que se ha tocado. Es una situación, digamos, ya de la vida real, donde vamos a crear nuestra app educativa. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues bueno, obviamente necesitamos que ya tengan cargado App Inventor y que descargue los archivos proporcionados por el docente, o sea, por mí, un paula virtual en Classroom y que descomprimas la carpeta. El archivo descargado va a contener el material necesario para crear la app. En caso de que no pudiera descargar el material, puedes crear el propio, considerando imágenes en formato JPEG y grabando audios, pequeños audios, como el que yo estuve grabando el día de hoy. Bien. Y pues bueno, ¿Dónde se encuentra esta información? Pues muy, muy sencillo. En el área de trabajo nuestro, en obviamente nuestro trabajo clase, voy a compartir tantito mi pantalla. Y permítanme que abra. Bien, aquí en trabajo clase. Profe, ¿Puedo salir tantito? Sí, adelante. En trabajo clase, nosotros tenemos... ...en materiales, material App Objetos. Necesito que me descargues ese archivo. Y que lo descomprimas. Ahorita te indico cómo lo vas a descomprimir. Lo vas a descargar. Tú descárgalo. Y descargado. Ahorita te digo dónde está. Yo, por ejemplo, aquí ya lo tengo descargado. Simplemente le doy botón derecho. Y en la parte de extraer en material App Objetos. No importa si no tienes Winsip o algún otro tipo de programa para descomprimir. Tú descomprime todos los archivos. Pero sí es forzoso que los descomprimas. No los abras. Descomprimelos. Porque luego al cargarlos, me están diciendo algunas personas. Es que no lo encuentro. Bueno, es que no lo has descomprimido. Y te va a generar una carpeta. Dentro de esa carpeta va a tener los archivos. Ojo, el único archivo que no está es el botón de encendido. Si gustan, ahorita se lo subo a su carpeta. O puede buscar un botón de encendido. Ojo, directamente en Google. Botón encendido. Busco un botón. El botón que a mí me guste. Lo selecciono, lo busco. No sé, a lo mejor te gusta este botón. Lo descargas. Descargas el botón. Descargas el botón. Descargas la imagen. Y lo guardas. Donde se encuentren los demás botones. Si alguien desea que este botón yo lo suba. Lo puedo subir. No hay ningún problema. ¿Vale? Preguntas, dudas. Gracias, profe. Es más, les voy a subir la imagen. Gracias. Gracias. Profe. Ocho. ¿Qué, mi amor? Mándale, Carmen. Este, para descomprimirlo, ¿qué opción dijo? Ya ven, no me están poniendo atención. Sí, pero estábamos en el proceso de descargarlo. Nada, 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 nada. Tengo que, mira, tenemos el archivo que ya descargaste. Yo recomiendo que en la carpeta de su materia me creen una carpeta que diga apps o programas, así como les había comentado. Si ya la tienen, entonces seleccionas el archivo descargado, botón derecho, extraer en, y te va a decir el nombre de material a objetos. Le da siguiente a todo, le da siguiente a todo, y te va a generar una carpeta con el nombre material a objetos. Y te va a descargar todos los archivos, a excepción del botón negro, que ese se los acabo de adjuntar de manera separada. También lo descargan y lo meten dentro de esta carpeta. Tenemos imágenes y tenemos mp3. Sí, profe, ya quedó. Gracias. Muy bien, Carmen, gracias a ti. Bien, me espero que los demás lo hagan y yo tengo ya mi ventana de App Inventor lista. Hola, Jessy, buenas tardes. Ponte al corriente nada más, por favor. Bien, me indican ustedes cuando ya tengan el App Inventor y cuando tengan sus archivos descargados y listos para utilizar. Recuerden, dentro de la carpeta que tienen ustedes de su materia, que preferentemente espero que la tengan, creen una carpeta que diga apps y ahí dentro descompriman la carpeta que les acabo de mencionar, como les expliqué en este caso a Carmen. Gracias. 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 Vuelvo a recordarles. Vuelvo a repetir. Que, bueno, en mi caso, yo generé una carpeta que se llama, bueno, de la materia. Y dentro genero una carpeta llamada Apps. Ahí puse el archivo comprimido que descargué. Ahora, le doy botón derecho. Le doy a extraer material en App Objetos. Le doy a siguiente a todos. Me genera la carpeta y dentro de la carpeta tengo todos los archivos a excepción del botón negro. El botón negro, lo que hice es esta imagen. la voy a descargar de manera individual aquí está mi botón le doy descargar se va a descargar la imagen aquí ya se descargó y de mi área de descarga busco la imagen de mi área de descarga y la pego dentro de la carpeta material app objeto listo como van si no te preocupes de decir un momento que ahorita tu internet está lento o si alguien está lento nada más avísenme y no hay ningún problema la ventaja recuerden es que yo los voy llevando a la mano con respecto a las actividades que se van generando no de qué vale es el profe de la de la primera imagen que envió este esa no o sea no me permite visualizarlo cristian les comenté que tienen que descomprimir el archivo listos listos bueno pues comienzo entonces que es lo que vamos a hacer ahora bueno perdón ahora lo que vamos a hacer es comenzar un nuevo proyecto en nuestro nuevo proyecto le vamos a dar clic en nuestro avi inventor en la parte superior superior izquierda donde se comenzar un nuevo proyecto le doy clic ahí y el proyecto le voy a poner de nombre objetos así tal cual puede ser mayúsculas o minúsculas pero que diga objetos y le doy clic en aceptar si a ver aquí nada más que me actualice mi app porque lo había borrado ok objetos a ver si ya me deja bueno aquí lo que no me deja me dejo como objetos ya están mis objetos si y se llama objetos mi mi app ok y obviamente me va a generar mi entorno de trabajo en dado caso de que no me genere mi entorno de trabajo simplemente le doy clic en el nombre de objetos y me abre mi entorno de trabajo es lo primerito que debemos de hacer para nuestra app vamos a necesitar siete botones pero para ponerlos no se van a poner como ya lo conocemos ahora para ponerlos vamos a irnos vamos a dar clic en este caso a disposición disposición horizontal y vamos a agregar los botones en este caso a la pantalla bien lo primero que tengo que hacer en mi interfaz de usuario es bajo un poquito más esta disposición aquí lo encuentro hacia la izquierda esta disposición y es la primera opción disposición horizontal la agrego ahí está me agrega un pequeño cuadro vamos bien ok tenemos la disposición y ahora nos vamos a ir a la pestaña interfaz de usuario en la pestaña interfaz de usuario la primera opción de arriba hacia abajo dice botón voy a agregar dos botones botón uno ahí está y vuelvo a rastrar botón dentro dos y me van a aparecer los dos botones bien ahora ya que están puestos los dos botones doy clic en la parte en blanco y selecciono todo lo que es el cuadro el cuadro me lo va a marcar como en color verde todo el cuadro voy a darle un zoom para que me lo visualice ahí está a ver aquí está aquí 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 ok si yo le doy clic al botón uno solamente me marcaría el botón uno si solamente los dos digo botón dos me marcaría el botón dos yo quiero que me marque todo completo puedo agarrar el contorno y me va a seleccionar todo bien ahora puede ser así o en dado caso en componentes puedo seleccionar en screen 1 disposición horizontal y también puedo seleccionarlo de esta forma rápidamente ok en disposición un horizontal que tenemos ahí me voy a ir a donde dice ancho y en ancho le voy a dar seleccionar ajustar al contenedor y le doy a dar clic en aceptar y lo que va a hacer el contenedor de los botones me lo va a ajustar directamente al ancho de la pantalla ¿sí? ¿vamos bien? sí, profe ok si no me dicen yo me sigo bien ahora lo que vamos a hacer entonces es ahora hacemos lo mismo con los dos botones selecciono botón uno en componentes botón uno en ancho ajustar al contenedor aceptar y luego en componentes selecciono botón dos ancho ajustar al contenedor aceptar y ya me selecciono los dos botones o me los ajusto a mis necesidades yo por eso les dijimos preguntas preguntas ok ya que está hecho esto ya que tenemos todo ajustado ya tenemos los dos botones alineados vamos a agregar otras posiciones para los botones faltantes entonces ahora lo que voy a hacer es irme a disposición ¿sí? voy a agregar otra disposición horizontal abajo dos tres cuatro disposiciones horizontales ahí están mis cuatro disposiciones horizontales ¿y qué es lo que vamos a hacer? ya que están puestas son tres ¿no profe? sí en este caso la primera ya está segunda tercera y la última es la cuarta disposición ¿sí? tres son los que agregamos como mencionaste ¿sí? ok bueno y pues bueno aquí en interfaz de usuario para el primer cuadro que agregamos este cuadro que está aquí vamos a agregar botones el botón tres y el botón cuatro en la disposición horizontal ancho le vamos a decir ajustar al contenedor aceptar para quien no hizo la primera parte aquí lo estoy repitiendo pero con los otros botones ¿sí? botón tres en en este caso ancho ajustar al contenedor aceptar aceptar en botón cuatro ancho ajustar al contenedor aceptar listo para el el tercer cuadro que tenemos aquí de igual forma agrego botón cinco y botón seis ahí están mis botones me voy a la disposición horizontal me voy a la disposición horizontal tres ancho ajustar al contenedor aceptar y lo mismo lo hago para mis botones botón cinco ancho ajustar al contenedor aceptar botón seis ancho ancho ajustar al contenedor aceptar listo tengo los botones que están ahí están pues en este caso funcionales ¿sí? y para el último el último cuadro solamente vamos a agregar un botón ese botón va a ser el botón de salida entonces arrastro un botón que sea mi botón número siete nuevamente ahora en disposición horizontal cuatro ancho ajustar al contenedor aceptar y botón siete de igual forma ancho ajustar al contenedor aceptar y listo ya tengo la primera parte elaborada me espero para quien falta lo puede elaborar el mío quedó en pequeño y le hice todo se quedó un poco en pequeño vuelvo a repetir que fue lo que hicimos se informó para disposición disposición perdón disposición disposición horizontal uno ancho ajustar al contenedor aceptar y lo mismo y lo mismo para botón dos botón dos ancho ajustar al contenedor aceptar si ya que lo hice me paso a la disposición horizontal dos ajá pero me refiero al botón siete porque no me queda este centrado me queda en un de lado no se preocupe si queda de lado ahorita si queda el botón de lado como de ladito aquí este botón ajá como la mitad ajá tengo el botón aquí tengo las propiedades del botón si lo ponemos ahí como la mitad lo dejamos aquí sin problema lo dejamos ahí como que al lado si no donde dice posición vamos a ver si nos muestran la posición aquí botón siete por defecto el tipo de letra alto ancho si ajustar al contenedor te va a parecer como que un poquito de lado si te va a parecer como que un poquito de lado no importa si no queda ahorita centrado ahí está el botón si profe gracias si no hay problema ahora les vamos a cambiar los nombres a cada uno de los botones si nos damos cuenta aquí en los botones ojo dos cosas para que no se me confundan una cosa es el texto que está dentro del botón y otra cosa es el nombre del botón por ejemplo texto botón uno en realidad el botón se llama botón uno pero el texto que muestra dice texto para botón uno botón dos el texto que muestra es texto para botón dos y así con cada uno de ellos bueno voy a cambiarle el nombre a cada uno de los botones en el orden que voy a poner las imágenes y ahorita te voy a indicar cuál es qué es lo que hago simplemente aquí en componentes selecciono botón uno y hasta abajo en esa misma columna dice cambiar nombre dice nombre anterior y luego dice nuevo nombre si el primero que tenemos aquí le vamos a decir que es botón reloj ahí lo puse al revés perdón botón reloj para el primero entonces el botón uno ya no se llama botón uno se llama botón reloj si en un momento quisieras dejarlo como botón uno reloj también no hay ningún problema botón dos cambiar nombre y el nombre que le vamos a poner es botón de espacio y que diga lápiz ese sería el nombre para el segundo botón tercer botón selecciono le doy clic en cambiar nombre y se va a llamar en vez de botón tres ahora se va a llamar botón letra A es más le voy a dar un zoom para que lo veas ahí está botón letra A y le doy clic en aceptar botón cuatro botón cuatro le voy a cambiar igual el nombre se va a llamar botón número lo puedo poner con número o lo puedo poner con letra yo lo pongo aquí botón número cinco ahí está ya me lo cambio a botón número cinco ahora sí botón cinco botón cinco le voy a cambiar el nombre que se llame ahora botón zanahorias va a llamar zanahorias botón seis le voy a cambiar el nombre a botón triángulo botón triángulo y el último botón botón siete le voy a cambiar le voy a cambiar el nombre a botón esos son los nombres que aquí tienen mis botones ojo ojo es el nombre del botón no el texto que muestra el botón reloj lápiz letra número cinco zanahorias triángulo me espero para la gente que falta lo puede elaborar permítanme tantito hago una escala técnica sí Dulce no hay ningún problema si tu internet está lento permítanme tan digno en lo que están terminando no hay ningún problema ojo listo, ya quedó no te preocupes Cristian, si no lo puedes ahorita lo puedes hacer más tarde no hay ningún problema, ¿vamos bien? ok bueno, ahora ya que está hecho cada uno de estos datos que tenemos aquí el procedimiento es ahora poner la imagen que represente a cada botón por ejemplo voy a seleccionar voy a poner un poquito más para acá ahí está en componentes selecciono botón reloj lo tengo seleccionado y en propiedades más abajo dice imagen dale clic en imagen y le das clic en subir archivo ¿qué imagen vamos a subir? pues bueno, en este caso la imagen que nosotros descargamos de las imágenes botón reloj ¿qué imagen crees que vaya? el lápiz ¿no es cierto? lápiz, exactamente el lápiz este reloj obviamente ahí está en reloj le doy aceptar me va a subir la imagen del reloj ahí está está muy grande no hay ningún problema entonces lo que voy a hacer ahora es en propiedades propiedades obviamente de la imagen ¿sí? propiedades del botón reloj dice alto en alto le vamos a cambiar vamos a ponerle 125 píxeles se maneja esto en píxeles cada píxel es un punto entonces 125 puntos de ancho de alto perdón y ancho exactamente lo mismo 125 píxeles y le doy clic en aceptar y la imagen ya cambió al tamaño que yo necesito pero sigue apareciendo texto para botón 1 ahí aparece aquí está texto para botón 1 tengo que quitarlo ¿cómo lo quito? ah pues nuevamente me voy a propiedades del botón reloj y hasta abajo dice texto le quito el texto que viene ahí lo elimino agarrar el texto quiso el texto lo elimino le doy enter y ya desapareció solamente me queda mi imagen representativa ¿sí? listo ahora para el botón lápiz hacemos lo mismo me voy al botón lápiz me voy a las propiedades ¿sí? subo una imagen la imagen obviamente del lápiz la voy a seleccionar yo yo a lo mejor lo voy a hacer un poquito más rápido ya en esta parte la agrego y en alto lo vamos a poner en este caso píxeles 125 píxeles aceptar ancho 125 píxeles aceptar y le quito el texto feo que viene ahí le doy enter y ya me agregó mis dos imágenes para el botón letra número zanahorias triángulo hago exactamente lo mismo entonces vayan haciéndolo ustedes yo lo voy a ir haciendo aquí mi letra imagen subir y archivo selecciono la imagen selecciono mi letra le doy a aceptar listo alto 125 píxeles aceptar ancho 125 píxeles aceptar y aceptar y el texto feo que viene ahí se lo quito y le doy enter para el botón 4 en este caso el botón el número 4 el botón dice texto para botón 4 botón número 5 entonces aquí lo que voy a hacer es subir la imagen subir seleccionar archivo y selecciono el archivo ahí está le doy a aceptar subió el 5 y le cambio y le cambio el ancho en píxeles 125 por alto en ancho 125 píxeles profe a mí no me permite subir el número 5 a mí tampoco si no les permite subir el número 5 que hace rato me pasó y eso fue un error de redacción mío vayan a donde está el número 5 donde está el número 5 y quitenle el acento a la U de número denle cambiar nombre en vez de tener un número con el acento a la U a lo mejor tú lo tienes aquí con el acento quítaselo y nada más ponlo sin acento si en algún momento les hace exactamente el mismo efecto con otra imagen igual quítenle al acento me voy a zanahorias voy a archivo ya se pudo profe gracias perfecto de nada alto 125 píxeles zanahorias zanahorias ancho 125 píxeles zanahorias y le quito el texto cero ahí está ahí está botón 6 triángulo entonces imagen subir al archivo seleccionar archivo triángulo ahí está ancho 125 píxeles y le quito el texto feo listo bien espero que todas y todos estén pues de esta forma que todas se pueden ver en una que no sea y le quito un salto que no en una y le quito lo sé Gracias. Bien, ¿cómo anda? Vamos bien. ¿En dónde está su mano, Dulce? ¿Desde celular o desde computadora? ¿Está en laptop o de escritorio? Se debería de marcar. Ojo, ¿cómo las agregué? ¿Cómo? Seleccioné el botón. Me fui del botón que tengo aquí, por ejemplo, botón reloj. Me fui a las propiedades. De clic en imagen. Subo al archivo. Le doy a aceptar. Seleccionar. Y en automático se genera. Ok, si no te deja, no te deja, no te deja, no te va a dejar descomprimido la carpeta, no te va a dejar subir los archivos. Ok, ya que está hecho esto, ya todos están ahí, me espera un poquito más. Ok, ya que está hecho esto. Ahora vamos a agregar lo que es el archivo de audio. Cada botón, al presionarlo, me va a generar un archivo de audio. Por eso generé los mp3 para ustedes. Para que estos mp3 que se están armando, que se están generando, esperas tú para hacerlo lo necesario. Y aquí está todo desorganizado. Ahora nos vamos a la del lado izquierdo, en el grupo de trabajo paleta, me voy a medios. Y en medios aparece sonido. El primer sonido lo voy a arrastrar dentro del reloj. El segundo sonido, dentro donde está el lápiz. El tercer sonido, donde está la letra A. El cuarto sonido, donde está el número 5. El sexto sonido, donde están las zanahorias. Y el séptimo sonido, donde está el triángulo. Me espero que ustedes lo hagan. Mandriona. Eso fue un ya acabé. Ah, ok. Vale, me parece excelente. Listo. Listo. No, se me pierdan, por favor. ¿Qué fue lo que hice? Pues me fui a la pestaña de medios, que está del lado izquierdo. Sí, no se me pierdan, no se me distraigan. Sí. Medios, en medios donde dice sonido. Fui arrastrando el botón sonido a cada uno de los elementos. Al reloj. Al lápiz. Letra A, número 5, zanahoria y triángulo. Ok. No hay de qué. Me espero otro poquito más. Ok. No hay de qué. 們 que no se ven. No hay de qué. j面子. Listo, continuamos Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si te das cuenta Te das cuenta, aquí Nos aparecen los sonidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sonidos Ahí ya los tienes puestos Y de esos sonidos que nosotros tenemos aquí Que nos van a representar los MP3 Ya que están todos preparados Vamos a cambiarle el nombre Por ejemplo, sonido uno Le voy a cambiar el nombre a sonido Reloj Listo Sonido dos Que diga sonido Ahí está Lápiz El sonido tres Sonido tres, perdón Se me fue Sonido tres Cambiar nombre Sonido Letra A Reloj Lápiz Letra A Sonido cuatro Le cambiamos el nombre Al sonido Número Cinco Aceptar Siguiente Vamos a poner ahí Cambiar el nombre Sonido Sanahoria En la parte de lo que es Sonido seis Triángulo Cambiamos el nombre A sonido Triángulo Ahí Alguien no lo ve Ahí está Ya está ¿Por qué el séptimo botón No tiene sonido? Porque no lo necesitas Simplemente va a salir Si tú quieres Grabar un archivo De audio Que diga Adiós O hasta luego Y al momento De presionarlo Usted salga Sin problema Lo puede hacer Bien Me espero a que todos Estén en esta zona Ok Monse Me espero a que todos Los demás terminen Bien Espero otro poquito más Ok Ya que ahora está hecho eso Bueno Lo que hay que hacer Es asignarle precisamente El sonido A cada uno De los elementos Si Para poder hacer eso Solamente vamos a ir Seleccionando Cada uno De los elementos Que tenemos Ahí Cada uno De los De los Sonidos O de los botones De sonido Que tenemos Vamos a ver Aquí Por ejemplo Sonido de reloj Lo selecciono Si Aquí tenemos El sonido El sonido Del reloj Tenemos Nuestros respectivos Botones Sonido Lápiz Sonido Letra Sonido Número Zanahoria Triángulo Por mencionar Algunos Vamos a ir generando Nuestra información Respecto a cada uno De ellos Bien Y ahora Que es lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es En sonido reloj Vámonos a origen Y le vamos a decir Subir archivo Seleccionamos el archivo Y solamente Seleccionamos el mp3 Que dice Reloj Aceptar Aceptar Entonces Sonido reloj Tiene un intervalo De 500 Origen Reloj Punto mp3 Sonido Lápiz Vamos al origen Subir archivo Seleccionar archivo Seleccionamos lápiz mp3 Obviamente Ok Ok Si me mandara un error Como el que me acaba de mandar Al momento de subir el archivo En lápiz A ver Verifico Ah pero es que Necesito el archivo de mp3 Perdón En lápiz Le cambio igual Le quito el acento La A Le quito el acento Y ahora si Sin el acento Lo sub Letra A Igual Origen Subir archivo Seleccionar el archivo El mp3 De letra A Aceptar Aceptamos Sonido Número 5 Origen Subir archivo Seleccionar archivo 5 MP3 Aceptar Ahí está Son las 5 de la tarde Zanahoria Que en este caso El botón Zanahorias En este caso Aquí El de audio Zanahorias Audio de zanahorias Origen Subir archivo Seleccionar archivo Zanahorias Y aceptar Y el último botón Que es triángulo Origen Subir archivo Seleccionar archivo El que dice Triángulo Aceptar Si me manda igual Error Lo vuelvo a seleccionar Y le cambio el nombre Con el acento Y que lo dejo normal Triángulo Doble clic Aceptar Y listo Ya subí Esa parte Me espero a que Todas y todos Lo puedan elaborar Por favor Vamos bien Y listo Listo, ya que está hecho, pues bueno, ya tenemos todo lo necesario para generar nuestra interfaz. Y ahorita vamos a proceder con respecto a cada uno de los elementos. Ahora vamos a empezar a programar en programación en bloques. Profe, ¿puedo ir al baño? Adelante, Cristian. Ok, nos vamos ahora a la pestaña bloques, por favor. Ahí estamos en la pestaña bloques. Como sabemos que estamos en bloques porque nos aparece la famosa mochila. ¿Sí? Vamos bien. Vamos a programar nuestra aplicación. Bien, ahora vamos a seleccionar directamente de nuestro botón en disposición horizontal, disposición de botón reloj. Sí, de posición reloj me va a aparecer varias opciones. La primera la vamos a sacar cuando botón reloj. Ahí está, la vamos a sacar. Cuando botón reloj, la vamos a sacar. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decirle que me ejecute una llamada. Sí, cuando en este caso, cuando el botón que tenemos aquí, sí, aquí tenemos el de reloj. Vamos a darle una ejecución. La ejecución es de que cuando se ejecute un poquito. Le doy un clic. Sí, cuando tenemos el botón reloj, sí, tenemos ahí. Sí, el botón reloj, ahí está. Sí. Vamos a agregar, vamos a indicar lo del MP3. Preguntas, dudas con la gente que se iba atrasando. Hasta aquí vamos bien. Antes de que siga yo. Sí. Vamos bien, vamos mal. Bien, cuando tenemos el sonido reloj, vamos a mover aquí. Abajo están los sonidos. Más hasta abajo están los sonidos. Sí, los ubican. Ok, Magui. Selecciono reloj. Aquí está el reloj. Sonido reloj. Sí. ¿Ya lo ubicaron? Sí, ya. Sí. Cuando, en este caso, se ejecute llamar al sonido reloj, lo vamos a arrastrar y lo vamos a encajar. Ahí está. Sí. Cuando el botón reloj se haga clic, me ejecute el sonido reloj. Y en este caso que tenemos aquí, el reloj, ahí está el sonido reloj. ¿Sí? Listo. Ya está listo. ¿Sí? Y le vamos a decir, en este caso, que el sonido, aquí fue un dedazo mío. Profa, a mí no me salen los de color moradito. Ok. Si no te salen los de color morado, los voy a poner de nuevo. Bien. Tenemos ahorita esto. ¿Sí? Botón reloj. ¿Por qué? Porque me fui al botón reloj y fue el primerito. Listo. Muy largo. ¿Sí? Más abajo, en la parte inferior izquierda, en la columna de bloques, me aparece sonido reloj. Aquí está. Le doy clic. Y voy a seleccionar, es el que dice llamar, sonido reloj, reproducir. Y lo voy a encajar. ¿Sí? ¿Ya te apareció? Sí. Dice, sí, listo, ya está. Sí, ya, gracias. Gracias. Ahora, cuando botón lápiz. Ahora selecciono botón lápiz. ¿Sí? Digo, aquí selecciono botón lápiz. Cuando botón lápiz, lo arrastro aquí afuera, a un lado. Y busco el sonido lápiz. Llamar. Reproducir. Reproducir. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sigue? Letra A. Letra A. Cuando letra A. La voy a poner aquí a un lado. Lo voy a ordenar. Cuando letra A. Hasta abajo voy al sonido de letra A. Lo arrastro y le digo reproducir. El siguiente es botón número 5. Cuando botón número 5. Me voy al sonido del número 5. Reproducir y lo encajo. Luego, ¿cuál sigue? Zanahorias. 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 Lo saco. Aquí zanahorias. Y me voy al sonido, obviamente, de zanahorias. Llamar. Reproducir. Y lo encajo. ¿Sí? Luego, ¿cuál sigue? Triángulo. Cuando. El botón triángulo. Y el sonido de triángulo. Reproducir. Puedo acomodarlos para que no se vean tan chuequitos. Y sin problema. Ahí está. Así te debe de quedar. Por lo menos, hasta ahorita. Gracias. Ok. Listo. Me dicen por acá. Ahora el email dice que ya está. Y nos falta un botón. Nos falta el botón salir. ¿Sí? Entonces, selecciono. Con disposición horizontal 4. Aquí está mi botón salir. Cuando. Botón salir. Y es más, aquí lo pongo en medio. Cuando. Botón salir. Ya lo puse ahí. Aquí no me va a reproducir ningún sonido. Aquí lo que va a hacer es salirme de la aplicación. Entonces, lo que voy a hacer es. En la barra. En la columna de bloques. Hasta arriba. Me voy a donde dice integrados. Me voy a control. Le doy clic en control. Y me va a desplegar una serie de herramientas. Y selecciono. La de cerrar la aplicación. Y link. Listo. Eso es lo que me va a hacer. Me espero que lo hagan ustedes. Y Ana me dice. Que ya quedó. Bien. Ahora. Ya que está hecho todo esto. ¿Qué crees? Ya terminaste tu aplicación. Es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que meternos con códigos raros. No tenemos que meternos con lenguajes de programación que tendríamos que aprender. No tendríamos que aprender otro tipo de cosas. Aquí nuestra aplicación como tal. Ya está lista para ser ejecutada. Para que trabaje. Para ser instalada y trabajar. Trabajar directamente con ella. Entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ir en la opción donde dice generar. Ajá. Vamos a generar. Y nos vamos ya sea a proyecto APK. Si lo que genero con código QR. Ojo. Si tuvieras algún error. Aquí me lo va a mandar en los mostrar aviso. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Podemos elegir cualquiera de los datos? ¿Iba a compilar? Sí, claro. Por supuesto. Descárguenlo. E instálenlo. Y ejecútenlo. Quiero que ustedes vean si ya realmente funciona. Y que ya le funcione bien. Ahorita ya nada más me avisa. Para que lo mostremos en pantalla. Como en la clase anterior. No sé si ustedes recuerdan. Que lo había hecho con. Si no me acuerdo con Jessica Lisset. Ahí está. Ahí ya me genero mi código. Para descarga. O. Es un defecto. Descargar a mi computadora. Ahora. Ahora. En el caso del mío lo está generando. Aquí ya está un poquito en generar. Pero lo está generando. ¿Cómo ven la aplicación para que el entorno de trabajo? ¿Cómo se siente? Es su voz, ¿verdad, profe? Es mi voz. Letra de aguamiento. Sí, es lo que acabo de oprimir y se escucha usted. Ay, el profe me habló. Profe, pero, por ejemplo, bueno, yo ya lo instalé en mi teléfono y me apareció. En vez de ponerme como salir, creo que hice algo mal porque me puso como texto para botón 7. Ah, ok. Ahí se terminó quitar el texto para el botón 7 para que solamente se quedara la información. Ojo, se nos pasó algo y nadie se dio cuenta. ¿Sí? Ahorita lo digo, lo menciono. Aquí como que... No, era lo que hicimos la clase anterior. No. No. Aquí la voy a volver a cargar la app. Aquí está, la de objetos. Nos faltó la imagen del botón 7. Y ahorita la muestro. Aquí está. Tengo eso. Yo sí la agregué, pero no la pude visualizar. Ok. ¿Por qué? Botón 7, salir. ¿Sí? Me voy a imagen. Y subo la imagen. Selecciono el archivo. Lo podemos volver a hacer, no hay ningún problema. La ventaja del app es que la podemos reprogramar. Voy a agregar mi botón. Le doy a aceptar. Ahí no se ve. ¿Sí? Pero, en las propiedades del botón, en alto, lo vamos a poner en pequeñito. Le vamos a poner 45 píxeles. Y en ancho, de igual forma, 45 píxeles. Aceptar. Aceptar. Y, obviamente, el texto de botón 7, lo vamos a quitar. Le damos Enter. Y, ahora sí, es lo único que nos faltaba. Podemos verla nuevamente en bloques. Ahí tenemos nuestra información. Y, a ver si ahorita sí me genera, si no se me trae la compilación. Voy de nuevo. Y, si alguien la descargó, vuélvala a descargar. Y, si alguien la descargó, vuélvala a descargar. Vuelva a instalar la aplicación. Elimine la actual. E, instale la nueva aplicación. Ya debe de corregir. Y, es de cerro del botón de salir. Y, al presionarlo, solamente te va a salir de la aplicación. Bueno, con respecto a mi voz, digo, yo no tengo una voz tan bonita como la de Astra. Pero, ahí está, ya me generó. Ya me generó el programa Objetos. Está descargando. Aquí está. Ahí está. Objetos 1, ya me lo descargó. ¿Sí? Listo, ya está descargado. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Yo utilizo un programa, un programa que se llama PowerZone. Este programa, si gustan, se los proporciono. No hay ningún problema. Ahorita les digo cómo funciona. Para que ustedes, con una voz más bonita, puedan ejecutar o elaborar sus propios archivos. Déjenme compartirles. La opción de compartir. Permítanme, déjenme generar el archivo. La ventaja es que ya lo tengo cargado. Dejenme generar el enlace. Aquí en trabajo clase. En materiales, les voy a poner el programa. Y ahorita les digo qué y cómo funciona. Material. Podemos incluso hasta editar MP3 aquí en este tipo de programas. Power. Sound. Ya genera el vínculo. Ahí está. Y se los voy a proporcionar en materiales. Se está enlazando. Viene ya con la licencia. ¿Qué es y cómo funciona el programa? Muy sencillo. El programa lo voy a abrir. Ahorita me lo está abriendo en la otra pantalla. A ver que me lo pasé para la otra pantalla. Este es el programa. En este programa, por ejemplo, si yo abro un MP3. Por ejemplo, abro ese MP3. Yo puedo editar el MP3. Le puedo poner que se escuche más fuerte, que se escuche más que edito, que se escuche al revés. Puedo cortar el sonido. Puedo guardarlo en diferentes formatos. Qué sé yo. Pero también puedo, aquí le voy a decir que no me lo guarden. Puedo grabar mi voz. Si le doy record, aquí por ejemplo, ya me está grabando mi voz. ¿Cómo detengo? Pues le doy un clic en pausar. Y luego en keep. La voz que ahorita a lo mejor no la van a escuchar. Pero mi voz ahí está. Si mi voz se escucha muy bajito, selecciono todo el archivo. Me voy a efectos. Me voy a amplificar. Y que mi voz se escuche, digamoslo así, más alto. Hasta lo que yo necesite de alto. Ahora, solamente quiero un fragmento de voz. Lo selecciono y le doy clic en suprimir o cortar. Incluso aquí hasta puedes hacer tonos de celular. Directamente aquí. Guardas el archivo. Le das archivo. Salvar. Salvar como. Y te los guardas. De tres tipos de formato. MP3, OGG o WMA. Por lo general, para tonos de celular, puedes utilizar MP3 u OGG. Para el caso específico de creación de apps educativas, puedes generarlo en MP3. Aquí, por ejemplo, puedo ponerle demo. Y me genera el MP3. Le pongo, por lo general, calidad 192 o 128 en adelante. Guardar. Y ya me generó el MP3. Ya les acabo de compartir el programa. Y sin problemas lo pueden utilizar. Ya viene con lo que es este, pues como herramienta. Y pues bueno, como grabé los audios, pues en este caso, en el programa que nosotros hicimos, en el programa que ustedes generaron, en el que me generaron aquí, yo tuve que generar mis voz de reloj, lápiz, letra A, 5, zanahorias, triángulo. Y a lo mejor si hubiera querido poner salir, al momento de darle clic en salir, también me diría, la aplicación está saliendo o salir. No lo pusimos, pero si alguien lo quisiera poner, adelante. No habría ningún problema. ¿Alguien me puede mostrar, de favor, cómo le quedó su app, para que la podamos checar? ¿Quién dice yo? Yo. Hola, yo. Ok, voy a dejar de presentar mi pantalla. Voy a presentar la pantalla completa. De donde estoy. Permíteme tantito. Entonces, digo, cuando ya, para que nos veamos todos. Y dejo a Ana Luisa. Ah, pero antes de ello, para que se escuche bien, para que se vea bien, voy a presentar su pantalla como... Permítame. Una pestaña para video o animación. Ahí está. Listo. Adelante todo tuyo. Ahí va. Ya te veo. Ya. Ya, 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 ya. Tendré. No te escucho. A ver, habla tantito, para que si te escuchas. Tienes con el audio apagado. ¿Sí me escucho? No, 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 no. Sí me escucho. No, no, yeah, ya, ya. La presentación es normal. Deja ponerlo como una presentación pantalla completa. Ok A ver, ahí háblame tantito Ahí está Ahí está, así como diría en los sonidos 1, 2, 3, probando, probando, probando Ahí está, listo Va a funcionar Ok Bueno, ya se ve ahí Ya, ya se ve ahí ¿Toca alguna imagen? Claro, ya Ay, qué voz tan fea Qué voz tan fea tengo Y hasta abajo está el botoncito De salir Sí, ok, vamos a darle clic en salir Sí Era un poquito más hacia La orilla No salió Presionarlo nuevamente Más para acá Es casi 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 latina El botón lo podemos hacer más grande Si está muy incómodo generarlo así Ahí está Ya salió Ya salió Podemos hacerlo tal vez igual de De 120 por 120 O de 80 por 80 Muy bien Si les gusta ya podemos dejar de compartir Y lo que les decía Con la aplicación Con el power sound free Pueden reeditar los audios A que se escuche un audio Mucho más agradable Que mi voz Mi voz parece así como de Hola soy Chucky Quiero ser tu amigo Si le espérate tantito Pero afortunadamente Ya tenemos nuestra Botón 7 En este caso El botón de salir Lo podemos Como les mencionaba yo Hace un momento Lo podemos reeditar Botón 7 En vez de ponerle 45 píxeles Lo podemos dejar Y también déjenme compartir Para que vayan viendo Botón 7 Retalla completa Ahí está Ok Botón salir Lo podemos dar un poquito Más de alto Vamos a ponerle 80 por 80 píxeles Para que se vea Un poquito más grande Ancho y alto 80 por 80 píxeles y ahí está listo le puede dar el color por defecto, ahí está tipo de letra disposición horizontal vamos a darle clic en el botón salir disposición horizontal y disposición centro vamos a centrar el botón para que esté centrado le dejamos como centro y el botón que nosotros vamos a tener aquí, que se va al momento a visualizar pues va a tener las opciones que les menciono aquí están mis opciones y ahora el botón ya me va a aparecer centrado en la parte de programación que llevamos no hay ningún problema no aceptamos absolutamente nada en la parte de diseñador ya puede dijo 60 profe 80 80 por favor 80 por favor y ya tu aplicación puede funcionar sin ningún problema y ya no hay ningún problema no hay ningún problema no hay ningún problema hasta el fin un problema